afición de goya méxico como están espero que estén de lo mejor hoy es a tiempo hoy es a buena hora porque este equipo regresa al buen paso es un partido importante y de aquí a jugar cada tres días por el bien de la grandeza de este equipo no hay tanto movimiento pero vamos a ver qué pasa adentro es hoy pumas hay que regresar al triunfo venga afición y realmente nos metemos porque entregamos los boletos a los ganadores hubo dos dinámicas aquí nos gusta regalar boletos donde en instagram si aún no nos sigues te dejo la sugerencia afición el pasillo sagrado el obligatorio cada 15 días de vuelta a casa qué bonito hoy lo gana pumas afición hace como 17 torneos que no entramos a tiempo a ceúl hoy toca ver calentamiento y no todo vamos en la pantalla afición y obviamente antes de que este partido inicie hay que agradecer como siempre a roland beats por darnos el evento por traernos a ciudad de méxico como cada vez que juega este bendito equipo les dejo ya saben en los comentarios su página para que compren al mejor precio un tip busquen con 15 de anticipación fue un viaje y el precio que van a encontrar les da a volar la vez dejo las redes sociales y la página para que nos sigan 33 Dios de Oliveira y el técnico el señor Andrés Riggini la universidad escucha con que ador el corazón y tus hijos este himno en color venga pumas venga venga carajo venga hoy se gana hoy se gana y el partido empieza con un oe oe para verón que según yo anda por ahí si no está ahí en algún lado del estadio está pero el eterno capitán está en casa pumas no le puedes quedar mal a uno de tus historias aficionado el partido un poco parejo juego por ambas bandas hay que ser sinceros van 12 minutos de juego y se siente que está jero y no está velar lo sabe león juega todo por esa banda y con todo respeto jero ojalá no te cueste el partido igual de león desde el minuto uno las bandas de pumas las dos están solas son pasadizos completos para la gente de león ya lo vio y ya lo aprovechó el tested 2 oon venga 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 así carajo así venga 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 diogo venga así carajo así venga no fue diogo fue rogero claro fue rogero venga venga presiona su salud y a rogero que lo merece Aficiones como la vez 27 que salimos en la pantalla en este primer tiempo. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Vamos, Pumbal! ¡Venga! ¡Venga, Palermo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Medio tiempo, bien Pumas, bien Faltan dos, venga, faltan dos Ahí está una de las máximas leyendas Bueno, ahí está Verón Ahorita se va a ver Venga Pumas, dos goles más Dos goles más Afición van al bar y es posible roja para jugador de León Si esto se da, está en el escenario completo Para que este equipo regrese a la victoria Roja, adiós Roja Roja Venga Adiós Golazo Golazo, golazo, venga, golazo, golazo Está cantado, está cantado Venga, venga, sorcero Mata, mata Acaba de pasar la jugada más rara El torneo La saca Jota, le rebota a Rogero y entra Pero la parece marcado en una falta Cerca, va a caer el tercero, va a caer Venga, entra, el número nueve, Juan Tinello Venga, comandante Venga, manchita Afición es increíble, van por lo menos cinco minutos mínimo de este segundo tiempo Con jugadores de León tirados Se ha perdido una cantidad increíble Van perdiendo, Pumas tampoco tiene prisa Pero realmente llevamos buen rato sin fútbol Define, define Venga, corozo Buen centro, buen centro Sí Buena, 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 buena Afición a diez del final Se quedan con diez ambos equipos Si es Mozo, carajo La misma bronca de siempre La de cada torneo Afición, hay un relajo Se pide que la chequen Bueno, ya valió Apenas está aquí Mozo Ya están jugando Lástima, lástima Yo vengo para la gente que nos sigue seguido Defendiendo por dos semanas a Corozo De que necesita minutos sí o sí Bueno, tiene minutos hoy No ha hecho absolutamente nada Tiene que hacer algo para defender Que necesita ser titular Perdió la cabeza a Corozo Perdió la cabeza a Corozo Lo estoy defendiendo y no Corozo Es que así no, güey Saucedo no te da nada, güey Tienes todo para ser titular Te dan minutos y así lo haces, güey No puede, güey No puedes jugar así, güey Bueno, que le dije a un lábito Que siempre no es amarilla De todos modos, Corozo Venga, güey Venga, no puede ser No te pide nada Saucedo Tienes todo para ser titular Para hacer historia Para ser uno muy importante Y entras con una hueva Como varios Con la cual no puedes jugar aquí, güey Estos siete minutos van a ser eternos Afición eterna Venga, Corozo Venga, cabrón ¡Claro, mi cabrón! ¡Paz! ¡Paz! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡A huevo, carajo! ¡Venga! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! De regreso a la victoria ¡Venga! ¡Bien, güey! Afición, qué bonito es recorrer De regreso estos túneles Con tres puntos en la bolsa Merecida la victoria El rival le exigía Sí En el segundo tiempo Se encargó De no jugar De cortarte el ritmo Y de intentar el Gerard conseguirlo Casi lo consigue Pero es merecido Merecido triunfo Para Pumas Cae en buen momento previo A esta serie de partidos Importantes Espumas viaja hoy A Costa Rica Hay que conseguir en la ida Tres puntos Hay que ir a Guadalajara Que allá nos vemos Para compartir la pasión Por este equipo Regresamos a ojalá Avanzar En la Conca Champions Y se viene Clásico Capitalino Sabroso Sabroso del mes Afición Deja tu poderosa like Deja tus comentarios Suscríbete Si no lo haces Y ya saben que de este lado Como siempre Seguimos Compartiendo la pasión Un abrazo amigos